Donde la diversión pasará a otros niveles, sin mirar atrás ni para retroceder A la oscuridad no debemos temer, somos fuertes Si estamos unidos nada pasará, los buenos siempre seremos más Un universo que respira para frente y ver al pasado Mirando el presente que hemos superado, un mejor futuro Un lugar seguro, donde no habrá fronteras ni muros Al pasado, mirando el presente que hemos superado, un mejor futuro Un lugar seguro, donde no habrá fronteras ni muros Donde la diversión pasará a otros niveles, sin mirar atrás ni para retroceder